Bienvenido a un nuevo video de Far Cry 4 y en el caso de hoy enseñare como vender las cosas Vale, en este caso muchas veces a lo mejor tenemos la mochila llena y queremos desprendernos de cosas para ganar dinero o simplemente porque queremos venderla Y bueno pues para vender las cosas vamos a irnos a estos lugares de aquí del mapa Veis este punto amarillo, bueno que aquí no se ve, pero por ejemplo aquí hay otro Y aquí básicamente son como los campamentos y todas estas cosas que tenemos desbloqueadas Podemos ir a cualquiera, yo en este caso estoy en este que está aquí justamente, aldea de Vanapur Y bueno cuando nos vamos directamente a la aldea aparecemos dentro de esta habitación siempre Esto es muy típico también de Far Cry 3 Pues aquí nos vamos al armario este que está justamente por aquí Nos vamos aquí al armario y aquí nos da la opción de comprar y personalizar, restablecer munición Y aquí podemos vender, si le damos aquí a seleccionar lo podemos vender todo Podemos vender esto, 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 esto Bueno vamos a venderlo todo, vender, vender Podemos vender también cuchillo de plata, podemos venderlo básicamente todo, unidad plage Todo, básicamente cinta de mezcla, ver en lata, cosas que no queremos muchas veces para nada Y bueno pues así de fácil se puede vender las cosas en Far Cry 4 Y la verdad que para ganar dinero viene bastante bien a la hora de adquirir después nuevas armas, equipación Bueno equipamiento y lo que sea Así que nada chavales voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os guste y nos vemos en la próxima Adiós